Hay una ciudad a orillas del Magdalena, donde todo está hecho con precisión, con ese nivel de compromiso de quien quiere ser reconocido y a la vez admirado, de quien no descuida ningún detalle y sabe que su firma es garantía de perfección, una perfección que la ha hecho merecedora del título de Patrimonio de la Humanidad. Esa ciudad es Moonbox. Visítela y descubra el realismo mágico de Colombia hecho calles, plazas y arquitectura con la excelencia de la filigrana orfebre. Colombia es realismo mágico.